Si quieres comprar juegos baratos en G2S encontrarás los mejores precios con descuentos de hasta el 75% en tus juegos favoritos, accesorios, tarjetas de prepago y mucho más. Corre al primer link de la descripción y haz terminado y compra más barato y seguro solo en G2S. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.